En mi clase hay tres niñas amarillas, que no es por mal color que es que son chinitas. Y también hay dos o tres negritos, y sus dientes son más blancos que los míos. En mi clase hay niños azules, vienen de ahí al otro lado del mar y sus nubes. Y hay unas niñas que son verdes, traen en sus ojitos hojas de la selva verde. ¿Dónde ellas nacieron? ¡Qué bonito! El arco iris de mi cole, cuando nos echamos fotos, salimos de mil colores. Cada color es necesario, no puede faltar ninguno. Y el día en que no estemos todos, seremos un poco más pobres. Cada uno aporta sus costumbres, sus sonrisas y sus trajes. Y así como es uno, es mi amigo, y mi amigo es todo el mundo. En mi clase hay niños de piel rosácea, que no es por mal color que es que son de Francia. Y también hay dos con piel naranja, aunque sus palabras son blancas y aladas. En mi clase hay niños rojos, tan bonitas su melena como el corazón. Vienen de la tierra, del fuego y del amor, también hay de piel blanca, lila y naranja, somos una fiesta. ¡Qué bonito! El arco iris de mi cole, cuando nos echamos fotos, salimos de mil colores. El color es necesario, no puede faltar ninguno. Y el día en que no estemos todos, seremos un poco más pobres. Cada uno aporta sus costumbres, sus sonrisas y sus trajes. Y así como es uno, es mi amigo, y mi amigo es todo el mundo. ¡Qué bonito! El arco iris de mi cole, cuando nos echamos fotos, salimos de mil colores. El color es necesario, no puede faltar ninguno. Y el día en que no estemos todos, seremos un poco más pobres. Cada uno aporta sus costumbres, sus sonrisas y sus trajes. Así como el mundo es mi amigo, y mi amigo es todo el mundo. ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Como tú!